Vamos a aprender a agregar un recuerdo. Puede ser una foto, puede ser una grabación, puede ser un documento. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es escoger a la persona a la cual le vamos a agregar ese documento o esa foto o cualquier recuerdo que sea. Entonces simplemente le voy a dar clic a la persona y me va a aparecer allí su ficha. En este caso yo le voy a agregar una foto a esta persona y una foto a esta persona. Le voy a ir aquí donde dice Memories, lo que tienen en inglés y lo que tienen un androide y el telefonito es muy pequeño. Simplemente se paran con el dedito aquí y le dan así hacia atrás. Para que el menú le aparezca y mire ahí, le aparece recuerdos. Y hay más cosas para allá, le pueden seguir dando con el dedito si quieren ver. Y ya cuando le dan con el dedito ahí a recuerdos, aquí abajo hay un símbolo de agregar, un más, ¿verdad? Ahí le dan con el dedito y le va a dar las opciones. ¿Qué es lo que va a agregar? Usted va a agregar un documento. ¿Qué documento podrías agregar aquí? Podrías agregar un título de bachiller que se graduó, algún diploma, alguna cosa que sea importante guardar un documento importante guardar de esa persona de recuerdos. También puedes escribir una historia. Si le das aquí, tienes la opción de escribir la historia de esa persona. Podrías también importar esa historia de otro si ya la tienes escrita en otra parte. También puedes grabar un audio. Te deja grabar un audio de cinco minutos. Lo puedes grabar allí o si ya lo tienes grabado en tu teléfono lo puedes subir. En este caso yo voy a agregar una foto. Así que le voy a dar aquí en agregar una foto y entonces te va a dar una opción de dónde va a agregar esa foto. Otra vez, cámara. O sea que le vas a tomar la foto ahí mismo. O un archivo porque ya la tienes guardada en alguna parte en tu teléfono. O la galería de family search. O sea que ya está, otra persona en el árbol ya la tiene y tú simplemente se la quieres poner a él. En este caso yo lo voy a buscar en un archivo. Busqué los archivos aquí de la graduación de esta persona. Y entonces simplemente le doy con el dedito ahí la foto que le voy a agregar. Y aquí una reunión familiar que quiero agregar a mi árbol. Aquí la seleccioné con el dedito. Y ya le doy aquí arriba. Dice añadir. Le damos agregar. Y ya te pone la foto allí y te pone aquí abajo la oportunidad de que puedas escribir, ponerle un título a esta foto. En este caso yo le puse la cena de navidad del 2019. Y aquí la graduación de William de tal fecha. Entonces le damos aquí guardar. Y ya te queda en los recuerdos. Mira me quedó la cena junto con la explicación. Esta es la cena del 2019 de la familia. Y en este caso aquí está William. Y hay que ponerle allí su graduación.